Prueba de grabación a 1080 a 60 fotogramas con el Xiaomi Mi A2 Lite Recordaros que en el apartado de comunidad tenéis un post por si queréis preguntar cualquier cosa sobre este smartphone Y en unos días pues os haré un vídeo respondiendo a vuestras preguntas como ya he hecho en otros terminales No sé si habrá estabilización, me imagino que no Vamos a hacer un paneado De acuerdo, opción de tomar foto, pausar foto y parar Tenéis en mi Instagram también, arroba Geekstelevisión, lo que es fotografías tomadas con este smartphone Y podéis compararlas con otros terminales que haya utilizado Voy a hacer pausa Vamos a hacer prueba de autoenfoque De acuerdo, bastante bien Y a ver, ahora parece que le cuesta un poco más Bueno, más o menos Ahora parece que le cuesta un poco Y vamos a probar a hacer zoom en algún punto Vamos a hacer zoom, por ejemplo, hacia aquí La verdad es que se ve mucho movimiento Volvemos No tiene un zoom máximo muy excesivo Vamos a empezar a hacer otra vez Pienzamos Pero se ve muchísimo movimiento De acuerdo, pues Creo que podría valer Vamos a hacer otro paneo Vamos a enfocar hacia ahí Y hacer zoom Pero no es un zoom muy efectivo Bueno, vamos a probar qué tal por la noche Grabación a 1080 A 60 fotogramas Con el MIA 2 Lite Vamos a caminar un poco No sé si habrá estabilización Me imagino que no Podemos pausar Podemos detener la grabación Y tomar fotografía Vamos a panear un poco Y vamos a activar un poco la luz Vamos a activar la luz Bueno, primero voy a hacer prueba de autoenfoque Sin poner el flash Vamos a probar Vamos a ver Y parece que Bastante bien Vamos a probarlo caminando Tenemos luz amarilla por aquí Y parece que sí No nos da mal el autoenfoque de este móvil Vamos a hacer Prueba de zoom Vamos a ponernos aquí Mismamente Vamos a ver Y de acuerdo Bueno, pues ahora voy a encender la luz Tengo que parar la grabación para ello Ahora vamos a ver Vamos a probar el flash Aquí vamos al flash Y ya veis que se nota bastante Vamos a caminar por aquí Y la verdad es que se nota bastante Bueno, pues creo que puede valer Ya me decís Si os ha gustado Olvidéis darle me gusta Suscribís al canal Y cuando lo hagáis No olvidéis activar la campanita Y Si lo compartís con vuestros amigos En redes sociales Me haréis un favor Un saludo